Lamentablemente el sistema penitenciario costarricense se tiñe de sangre una vez más y hoy no fue la sección en horas de la mañana en la cárcel Jorge Arturo Montero Cacho en la etapa de mínimas sentenciados un privado de libertad de apellido Leitón fue brutalmente asesinado por otros privados de libertad. El privado de libertad venía de ser trasladado de la cárcel Gerardo Rodríguez Echeverría hacia la cárcel Jorge Arturo Montero Cacho. Después de ser ubicado lamentablemente el privado de libertad se enfrascó en una riña donde otros privados de libertad lo atacaron con cuchillos hechizos y las heridas no eran compatibles con la vida y muere en el lugar. Minutos después ingresa el organismo de investigación judicial y hace el levantamiento del cuerpo. Es muy lamentable durante todos estos meses desde enero hasta el mes de junio hemos contabilizado cualquier cantidad de asesinatos dentro del sistema penitenciario costarricense y es una realidad donde el sistema se ha enfrascado en riñas entre privados de libertad donde han dejado cualquier cantidad de asesinatos. Lamentablemente una nueva riña da como resultado el fallecimiento de una persona privada de libertad al momento que nos enteramos de la situación y reaccionamos en auxilio de esta ya estaba bastante lesionado en razón de las heridas que presentaba se da el fallecimiento. En este momento estamos en las coordinaciones con la autoridad judicial para la investigación correspondiente. Recordar que estos hechos aunque suceden a lo interno de un centro penal siempre son sujetos de una investigación, de una judicialización. Estamos preparando toda la información necesaria para las autoridades judiciales, para los familiares y para poder dar procedimiento a esta lamentable situación que se nos ha dado. Gracias.